Mientras Ricardo Gareca y la delegación peruana que va a participar en el sorteo del Mundial de Rusia 2018, ya están en Moscú. Vean esta fotografía. Es la primera de la llegada a Rusia. Estamos viendo la delegación de nuestra bicolor que va a vigilar el desarrollo del sorteo de la fase de grupos para el Mundial. Quedan pocos días para conocer a qué países nos enfrentamos por la Copa del Mundo, pero ahí estamos viendo a Ricardo Gareca y compañía. Ahora, cada uno de ellos se va a encargar de verificar no solamente lo que va a ocurrir durante este sorteo, sino bajo qué condiciones van a llegar nuestros seleccionados. ¿Por qué va el jefe de seguridad? Para verificar cómo van a llegar por parte de nuestra selección, cuando ya tengan que participar en el Mundial, el hotel al que van a ir, la comida que van a tener que, por supuesto, proporcionar a cada uno de nuestros seleccionados, la jefa de prensa, Romina Antonías, y todos están al pendiente de preparar lo adecuado para recibir a cada uno de nuestros seleccionados. Y están bien habilitados, ¿no? ¿A cuánto de temperatura están? Escuchaba en la mañana a quienes estaban ya en el lugar, están a casi menos 10 grados. Casi 10 grados bajo cero. Pero el calor de la comitiva peruana hará que esa temperatura tan fría y tan adversa no se sienta.